De lo que les pasa a Miriam que sea consecuente Da igual lo que inventen esta Juan como Alsa Que hace ese presumiendo de flow vaya tonto Si se ahoga hasta mendigando votos Gasta miles en coca cero en solidaridad con presos Si aplaudes demuestras de qué pasta estás hecho Yo de esa farsa lejos por más dinero que pierda Pretendo ser revolucionario no mierda De esos que pagan lo que sea por grupos de fiesta Luego no valoran la música que con fuerza protesta Sé que no sostienes un debate ideológico Recurres a tonterías pa' que no te dé un cólico Desde la ignorancia y comodidad hablas Solo debo explicaciones a mi conciencia y camaradas Preguntas por internet A ver dónde militas Solo falta que con la pasma nos prepares una cita Claro, tu militancia se puede explicar toda Por redes sociales que la policía lee cada hora Si tu partido respeta la legalidad la perpetúa Forman parte del régimen, te están haciendo la fúa Dicen, para la lucha armada no hay condiciones No dirían lo mismo si se alimentaran de contenedores Pa' ellos jamás estar andadas Porque no quieren pasar de paseos y charlas Y en cierto modo se podría respetar Si no tirara mierda a quienes han ido más allá El reformismo también es una excusa del cobarde Es tan cómodo, yo también quisiera apuntarme Pero aspiro a derrotar al Estado, no protegerlo Baja la tierra con las urnas, no se asata al cielo Es tan obvio como que Felipe González Merece picar piedra hasta que se desmaye Hablas de lucha en las calles, no es mucha lucha Respetar al policía que armado protege cada día injusta Deja tranquilo a quien a mercenarios se enfrente O prueba a quitarle la capucha que te quitará los dientes Recurres a la mentira, falta de argumentos Algunos demostramos cosas con hechos penco Me divierto callando a bocazas Sobran como sionistas en la franja de gaza Siendo puentes, pa' que mi rencor no reviente Pero tu falta de autocrítica es más típica Crecifuentes, queréis fans al precio que sea No dais la cara cuando las cosas se ponen feas Cuanto importante no vas a decir Pa' que la audiencia nacional no venga a ti Entonces no vendas una pose y ten claro Que será señalado si por billetes estás callando Cuanto solo quieren ropa, macarro y cerveza Pero no les importan las antifascistas presas Que pusieron el antifascismo en práctica Y más daño hicieron a quienes amparan la espástica Pa' los que habláis sin jodida idea O lo que es peor Pa' los que habláis sabiendo que mentís Aquí estoy, me sobran argumentos pa' callaros la bocaza Ratas cobardes